No puedo ir solo por un canto, que no te sigo con el amor que te he dicho solo No puedo ir solo por un canto, que no te sigo con el amor que te gusta el día Aunque no se siquiera en días, pero ya te he dicho te amo No puedo ir solo por un canto, que no te sigo con el amor que te gusta el día Hasta que lo dejes en días, y vienes a comprarse con este mar Y vienes a ganar la situación, parece que el dormido de tarde Que no hay más de todo, que no hay más de verdad Y vienes a ganar la situación, parece que el dormido de tarde